Este sábado 15 de octubre se jugará la novena jornada de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Montalbán, que de a poco está llegando a más de la mitad de temporada. La actividad en la categoría Iniciación arrancará a las 9 horas. Los Marlins se enfrentarán a los potros de San Sebastián en el campo Vinicio Castilla. En ese mismo horario, Cimarrones recibirá a los venados de San Agustín en el campo del Rosario. Una hora más tarde, Guerreritos de Jutla dará los honores a los Búfalos de Cimatlán. En la Preinfantil 9-10 años se disputarán cuatro duelos. De Lasalle recibe a las 9 de la mañana a los Astros y al mediodía habrá tres juegos. En el Vinicio Castilla, Diablo se enfrentará a Titanes. En el Colegio Lasalle, los Blues chocarán contra los Angelinos de Nochixlán y en el Rosario, Cimarrones medirá fuerzas ante los venados de San Agustín. La categoría Infantil 11-12 años también tendrá cuatro duelos, entre los que sobresale el de Cachorros y Jaguares de Tlacolula a las 10 de la mañana en el campo de CEU. Y a esa misma hora, los Reds de Lasalle enfrentarán a Camperitos de San Sebastián en la Academia 5. La Pre-Junior 13-14 años contará con tres encuentros de poder a poder. A las 9 horas, Rangers jugará ante los Tigres en la Academia 5 y en el Tequio Liga Montalbán 1, Camperos de San Sebastián estarán visitando a los Búfalos. Al término de este duelo, iniciarán las hostilidades Piratas y Diablos. Por último, la categoría Junior 15-16 años tendrá par de duelos. Los Royals se enfrentarán a De La Salle en East Hotel y los venados a los Giants en la Academia 1. Este par de encuentros arrancarán a las 9 horas. Informo, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.